¡Muy buenas! Vengo a presentar la programación de mayo 2015, que te... ¡Ojirón, Toro! Y el viernes uno... FLA Valencia Hip Hop Party Más clase de Brick Dance Más concierto de Sioux's Crew Más actuación de baile Más DJ y BJ Knapsack Boys Todos a pantalón culo cagado, man Y el sábado dos, Noche Argentina Con Graciela Di Palma Tango, baile y cante Más artistas invitados Más empanadas Más pernet con coca ¡No te la podés perder, boludo! Y el miércoles seis, Improfusión Primer miércoles de cada mes, con Cancaneo Teatro Improvisación teatral, más invitados Y el viernes ocho, Noche de Swing Con concierto de Washboard Band Más DJ Black Bottom Prepararemos la sala para que puedas bailar toda la noche Sábado nueve, Jamaica Night Con concierto de The Machinarians Clásicos de Reggae y el Scar Más DJ Jazz Antiselector Y todo buen rollo de Jamaica, brother Y el miércoles trece, concierto de Juan Carlos Mota Cantautor Folk Rock Y el viernes quince a las dieciocho horas Taller de Risoterapia Un día sin reír es un día perdido A las 21.30 horas, Noche Española Con concierto de María Fernández Más paella vegana Más proyecciones ¡Más DJ! ¡Ole, ole y ole! Sábado 16, Noche del Rock de los 70, 80 y 90 Con concierto de Els Queeners Tributo a Queen Más menú Más DJ y proyecciones de los clásicos de los 70, 80 y 90 para bailar y bailar Y el miércoles 20, Sancas Teatro presenta Dos micro obras, Las paranoias de la Doctora Muerte y Follow Me ¡Y Perrible! Y el viernes 22 Concierto de Black Gold Versiones de Soul, Jazz y Pop Y al finalizar, Música de Ayer y de Hoy para Bailar Y el sábado 23 y el domingo 24 a las 17 horas Aprende a usar tu cámara reflex como un profesional Curso intensivo de 8 horas Y el sábado 23 tenemos Noche Brasileña El Encaninero Tirío presenta Ven Brasil Samba, Bossa Nova y mucho más Más degustación brasileña por un euro Más capirinha y DJ durante toda la noche Y el miércoles 27 Nina Pacari presenta Sin Título Monólogo musical acompañado de voz y guitarra Y el viernes 29, Noche del Rock Con concierto de Historia de O Y al finalizar, DJ del Rock and Roll Sábado 30 In a Swing Key Party Fiesta en clave de swing Música de los años 30 Prepararemos la sala para que pueda bailar toda la noche Y recuerda que la sala está abierta a propuestas artísticas Y de forma gratuita a eventos solidarios Toda esta programación la podrás ver y disfrutar en Juan Giner Número 5 Benny Maclet El Mejor Barrio del Mundo Música de la 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 Música Música de la Música